Buenas noches, caballero. Buenas noches. A mí le parece mentira que utilices a este chico para hacer tu trabajo. No, señor Juan, si es que estoy ahora de monitor de porteros en un curso de integración marginal. Me mandan chavales con problemas y yo les doy tutorías. Es una cosa nueva del ayuntamiento. Pero no me gusta que lleve mi camiseta. Asocia mi imagen a la marginalidad. Pero si esa estampación es una castaña con dos lavados más, le confunden a usted con Bin Laden. ¿Pero tú qué te crees? ¿Que la lava? Cuidado, coño, que no se puede circular por la acera. Ah, claro, claro. ¿Eh? ¿Dónde vas? A instalar un aire acondicionado. ¿A ti qué te parece? Oye, cuidadito, ¿eh? Que yo soy el portero y aquí en esta escalera la ley soy yo. ¿Tú qué? Si te pones una gorra igual te respetas más. Venga, tú no te pares que te enfrías. ¿Pero por qué te crees que visten a los de los parquímetros en plan poli? Pues para que no les peguen. Ahí está. Vicenta, salimos un momento. Sacate a Valentín, que haga sus cosas. Sí, sí, vale. Hola. ¿Una familiar hawaiana? No, una tía en Huelva es lo más tropical que tengo. Señora, que llevo prisa. Mire, son 15 con 40. Ya, pero es que aquí no hemos pedido nada. Bueno, esto es desengaño 21 segundo. Sí, pero no, de verdad. Bueno, no pasa nada. Ya nos la quedamos, ¿no? No nos vamos a quedar una pizza que no es nuestra. Si además ya tenemos cena hechas. Que no, hombre, que no. Que esto luego se enfría y hay que tirarla. Es una pena con la gente que hay pasando hambre en el mundo. Pizza, qué rica. Oye, tocamos a los trozos cada una, que mamá nos toma. Pero, hombre, no os la quedéis. Que habrá otra gente esperando. Bueno, bueno, pero ¿alguien me la paga o...? ¿Veis cómo hay que llamar en una punta? Hoy tenemos tres para elegir. Señoras, un poquito de por favor, que será el muchacho un pobre estudiante que lo va a tener que pagar de su bolsillo. ¿Te cuento yo mi vida? Porque también da mucha pena. No, no, esta no porque esta tiene champiñón. Qué bien huele, a ver. Yo, si puede ser de pepperoni. ¡Marisa! ¿Qué estáis haciendo? Venga, decidanse pronto que va a bajar. Cierra ya el cofre. ¿Qué haces? Espera, espera, que he visto una alita de pollo por el fondo. Pero si no tenemos ni salsa ni nada, déjala ahí. Venga, toma. ¿Pero qué os he dicho de estar robando todo el día, eh? Estáis enfermas las dos. Y por el chute de adrenalina, si yo hoy no tengo ni hambre. La culpa la tiene la sociedad, que aparca a sus mayores como si fueran trastos viejos, cuando hemos sido los que hemos levantado este país. ¿Y tú qué has hecho para levantar el país? Oye, bueno, pues cosas. Y no me hagas pensar que estoy comiendo. Bueno, pues esta casa es mía, esta pizza la tiro, porque yo ya he rebozado los boquerones. ¿Sabes lo que te digo? Que estoy hasta los huevos de que estoy todo el día con mi casa para arriba, mi casa para abajo. Mamá te la dejaría a ti, pero esta casa es de las dos. Yo eso lo hablaría con un abogado. Y tú cállate, que te acogí con todo cariño cuando te abandonó tu hijo y nunca has puesto un duro para nada. ¡Para zona! Pero ¿quién compró el parquís? ¿Y quién paga el agua, la luz y el gas? Hombre, tú, pero ¿por qué eres tonta? Bueno, pues la tonta se ha cansado. Y a partir de ahora aquí se va a hacer lo que yo diga. ¡Vamos, hombre! ¿Y a esta qué le ha dado? Yo a Lady Moño no la aguanto más, ¿eh? Concha, va siendo hora de emanciparse. ¿Y a dónde nos vamos? Coño, a una residencia. Si ya aparecen de inigual de cosas que tienen. Oye, pero es que es muy mala fecha para encontrar plaza. ¿Qué va? Si los geriátricos son como los gimnasios. Siempre hay alguien dándose de baja. A ver, tiene la palabra Mauricio Hidalgo. Primero ve. ¿Qué ha convocado esta junta para decirnos algo? Me imagino. Yo protesto enérgicamente e insisto en que la calle no es lugar para la celebración de una junta. Cuidado. Coche, coche. ¡No, hombre, por Dios! ¿Vamos a estar todos los días con esta bramita? ¡No! ¡Quidado en medio, coño! ¡Subió en calacera! ¡Disculpe, disculpe! ¡Bájate el coche! ¡Me cago en todo! Mariano, que tienes razón. Estamos invadiendo la calzada. ¿Y si nos ponemos los chalecos reflectantes? A ver, a ver. Yo solo quiero decir que os quiero a todos. Nosotros a ti también. Se levanta la sesión. No, un momento. Espera que me explique. Es que he tenido una experiencia que me ha cambiado para siempre. Yo recé para evitar el desastre de que Ana tuviese un hijo de este señor y alguien superior desprendió ese embrión. Hay algo allá arriba. Llamadlo Dios, llamadlo energía, que está con nosotros. Y con tu espíritu. Daos fraternalmente la paz. Hablo en serio. Yo fui egoísta y se me castigó. Me arrepentí de corazón y fui perdonado. Causa, efecto. Maury, si está muy bien que vivas tu fe con una algarabía, pero... A ver, ¿qué nos quieres vender? Nada. Pero que yo solo digo que tenemos que llevarnos mejor. ¿Por qué nos va mal en la vida? Porque nos lo merecemos. No somos buenas personas. Perdona, a mí me ha ido muy bien. Mamen, tú eres una insatisfecha y una cobarde que estás más preocupada del color de tu alfombra que de analizar lo que le pasa a tu familia. Y mirad a Juan, su mujer se le cae por el patio, no se entiende con sus hijos, no progresa en el trabajo. ¿Cómo no se le va a venir el mundo encima si le quitas la presidencia? Si no tiene otra cosa... Las maquetas. Pero bueno, por lo menos ellos tienen algo parecido a una familia, que es una cosa que ni Vicenta, ni Concha, ni Marisa, ni Rafael habéis sabido retener. ¿Por qué estáis solos? ¿Por qué? ¿No sois felices? ¿Os habéis parado a pensarlo? Primer punto del día, hundimiento moral de los propietarios. Qué bien, de mí no ha dicho nada. No, 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 si yo no os lo digo mal, de verdad, que somos vecinos, por Dios. Si nos vemos a diario tenemos más contacto que con nuestra familia. ¿Por qué no intentamos ser mejores personas los unos con los otros? Haceros la convivencia más bonita. ¿Qué nos cuesta? Pues si luego la vida es muy justa, nos lo va a devolver. Bueno, votos a favor de esta bella iniciativa. Yo no sé qué estamos votando. ¿Qué más te da si nosotras nos vamos? Bueno, pues queda aprobado por mayoría. Así que, hala, ha sido bueno a todo el mundo. Ruego si preguntas, hermanos. Yo solo quiero decir que ya me marcho de esta comunidad. ¿Por qué, hermano Rafael? Esa vez no los tropees. Ya me han terminado la reforma del chalé, ya tengo listo el spa, así que, nada, ha sido un placer. ¿Y qué piensas hacer con el piso? ¿Lo vendes? No, no, lo alquilo, ya se encarga una agencia. No me gustan los alquilados. A mí tampoco. No sienten ningún apego por el edificio. A ver, venga, que íbamos bien. Eso sí, en señal de efecto, os hago entrega de una llave del ascensor para que todos podáis haceros una copia. ¡Coño! ¡Batman nos discodifica el ascensor! No, ¿veis qué bien? Otra comunidad es posible. Aleluya. Ay, que no te vamos a comprar una moto, que eso es peligrosísimo. Pero, ¿por qué no? Tengo una razón objetiva. El ingenio, dale una razón objetiva. No hay dinero. Ah, para el scooter no, pero para que Raúl se cambie de sexo hay de sobra. Que no, que no, que yo le he dicho que sin boda no hay vagina. ¿A qué ser distinto? Mira, tu tía se siente mujer, bueno, y yo me siento motorista. Quiero correr el campeonato del mundo. Sí, claro, y yo quiero ser tertuliana en donde estás corazón. Hija, en la vida lo bonito es tener frustraciones. ¿A que sí? Ah, sí, sí, es estupendo. Y tú podías poner aquí la mesa, ¿no? Por ejemplo. Que ese presidente cansa, ¿eh? No veas cómo machacan las juntas. Oye, si te gustan las motos yo tengo una scooter. ¿Tú? ¿Qué dices? Sí, es que estoy esperando a que salga el taller. Lo están preparando para que tire más. Pues, podrías dejarme algún día, ¿no? No, no, para eso tenemos que conocernos más. Si quieres yo te doy una vuelta. ¿Cuándo? Cuando salga del taller, es que tengo que llamar. Me sea sencilla, o sea... Oye, ¿tú desde cuándo tienes moto? Desde nunca. Voy a ver dónde puedo pillar una. José Miguel, a una chica se le conquista por lo que eres, no por lo que tienes. Sí, sí, claro, claro. Si no, ¿cómo tú crees que yo conquisté a tu hermana? Hombre, es que con ella no hay que hacer gran cosa. José Miguel, ya has dado bastantes disgustos en esta casa, ¿eh? Mira quién fue a hablar. Eh, ¿tú dónde vas? Eh, voy a la biblioteca que tengo que enseñar por un trabajo. Bueno, pero no tardes que estás castigado. Juan, déjale, si está estudiando. No, no, si yo lo dejo. Está ya más temprano. Juan, se acabó el pan de molde, ¿y? Y este ya está comiendo. ¿Qué logré, dice? Si tengáis un monostro ya no lo vi en un documental. José María era muñeco si se movía peor que mi mosín. ¿Cómo va a ser un mono si cantaba y conducía un coche de juguete? Perdona, que los monos fueron al espacio antes del ser humano, ¿eh? Si tienen un planeta para ellos, coño, si fue a verles el Charlton Heston. De verdad que tenéis unas conversaciones que no les habrá metido Paquito que tenía que haber abierto ya. Oye, y si no aparece, ¿dónde vamos? Pues no sé qué hay por aquí. Buenas. Hola. Buenas. Oh, me gusta esa chica, es un ángel. Es que inga es mucha inga. No, 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 la rubia no, coño, la otra, la guapa. ¿Y si la invito a comer a casa con mi tía Gachoni? José María es lesbiana, tiene novia y un niño de un año y medio. No es que tenga accesorios, es la granja de pinipón. Es veterinaria, consíguete un bicho y ya tiene esa excusa para ir a verla toda la vez que quieras. Voy al parque. Le vayas a robar el perro a alguien, ¿eh? ¿Dónde vas? Hombre, Paco, macho, esto tiene un horario, no nos puedes dejar aquí en la calle, ¿dónde estabas? Está acabado. Lourdes y yo nos estamos separando, me he ido de casa. Bueno, pues venga, abre, vamos a celebrarlo. Emilio, estoy mal. ¿Qué te pasa? Coño que lo ha dejado con los restos, está diciendo. Hemos estado toda la noche discutiendo, mira qué cara tengo. Bueno, consuérdate pensando en la que tendrá ella. Sé que no tengo dónde ir, estoy pagando media hipoteca de un hogar roto. Tranquilo, coño, Paquito, para eso estamos los amigos, para ayudarte, para acogerte. Claro que sí, claro que sí. Venga, súbetela al ático. ¿Eh? ¿Aleas eso por mí? Sí, sí, claro, somos amigos. A ver, tú sube, descansa y reposa tu dolor. Yo me encargo del videoclub. Gracias, chicos, es maravilloso, de verdad, no se quería sin vosotros. Vamos, vamos. Venga, ánimo, Paquito, que no estás solo. Bueno, yo me voy a tomar el sol, pero tú no le ibas a abrir el videoclub, que me ha dado mucha pereza de repente. Hola, soy María Jesús y no estoy. Llámame luego. ¿Y a dónde le doy, hija? Mamá, pulsa cuadradillo. Mamá, ya sé que estás enfadada, pero por lo menos dime dónde estás para que me quede tranquila. Buenos días, doña Belén. Que no me llames doña Belén. Bueno, pues señora López, ¿qué tal está su madre que hace un par de días que no la veo? Pues no está, se ha ido. Normal, si es que va a acabar usted sola y amargada, me tiene preocupado. ¿Y tú qué tal con tu hombre? Habéis tenido problemillas, ¿no? Por lo menos hemos acabado como amigos, que es más de lo que puedo decir de otras propietarias. Buenos días, Raquel. Sí, sí, sí. Se ve un buen rollo tremendo, ¿eh? Qué envidia que me das. Tenga cuidado, no se vaya a resbalar por las escaleras, que a su edad o en vuelso ya no sueldan igual. Golfa, ¿dónde está la torrija es que ya no la vemos? Se ha ido, ya no vive aquí. Se la echan falta con lo maja que era. ¿Pero qué me está contando si se pegaron? Sí, pero siempre con cariño. Sí, tengo guardados los pelos que la arranqué. Oye, ¿y dónde se ha ido? Pues no lo sé, me he hablado con ella. Vaya hija estás hecha, me hace sol mío y no vuelvo a dirigirle la palabra. Pero si te metieron a una residencia, por eso no le he llamado. Hola Belén, ¿y tu madre? ¿Qué tal están? Fenomenal, de vacaciones en Tailandia. Ah, es que Moisés me ha preguntado por sus lasañas. Pero, ¿qué le has hecho al pollo? Si parece una víctima de accidente aéreo. Que se la raspa un poco la nena y está en su punto. ¿Pero qué estáis haciendo? Una especialidad de Ana, pollo a la Windsor. Es que era de cómodo cuando nos cocinaba tu madre. Y fregaba. Y nos hacía zumo por la mañana. ¿Y a de quién la llamaba, Yaya? No sé, ahora va a resultar que todo el mundo la quería muchísimo. Hombre, se le cogió un cariño doméstico. ¿Y si la llamas y le dices que vuelva? Igual no para vivir, pero que venga un par de horas por las mañanas. Pero si fuisteis vosotras las que os alegrasteis cuando se fue. Belén, si hasta tú la estás echando de menos. Normal. Si va por mí a las juntas. No hay por más cosas. Mírate, ¿no estás bien? Ya. Me siento una egoísta de mierda. Belén, si es que siempre haces lo mismo. Apartas de tu lado a toda la gente que te quiere de verdad. Emilio, tu madre. Es como si provocases tu propia desgracia para autojustificar lo infeliz que eres. Ah, muchas gracias, chicas. Ya me siento mucho mejor. Mamá. Solo vengo a recoger mi tupper de medio litro. ¿Pero dónde estabas? Que estábamos muy preocupadas. Pues, ¿dónde se me quiere? En casa de tu hermano. Las niñas están encantadas conmigo, ¿eh? Mamá, te echamos de menos. Sí, ya he visto la cocina. No, 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 no. Y por más cosas. Hija, me has hecho mucho daño. Tengo un dolorcito aquí. Aquí que no se va. Y hasta que no se vaya... Ah, limpia el horno ahora que como se seque ya veréis. hola, María Jesús. Hola. No, no, espera, espera. Quería pedirte disculpas. Tengo entendido que Belén y tú habéis discutido por una conversación que tuve con ella. Mujer, tampoco hay que exagerar las cosas. Ah, ¿no? me llamaste señora mayor antigua, desagradable y pesada. No, 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 no. Moisés, ¿cuándo he dicho yo eso? El otro día, señor. Estás despedido. Bueno, no, que me tienes que hacer la mudanza. ¿Me dejas que te invite a cenar para limar las perezas? Rafael, me has hecho mucho daño. Mira, tengo, tengo un dolorcito aquí que no se va. Y hasta que no se vaya... María Jesús, ahora soy sincero. ¿Quieres cenar conmigo? Recógeme a las diez. Joder, qué tensión. Señor, no le ha dicho dónde hay que recogerla. Pues baja, baja a preguntárselo, venga, venga, espabila, Moisés, venga. Ay, pues tiene su punto esta mujer. Ya sé lo que voy a hacer. Mañana es su cumpleaños. Vamos a organizarle una fiesta sorpresa. ¡Ay, sí! Y le compramos algo bonito, que ella quería un centrifugador de lechuga. ¿Puedes llamar a tu padre y a tu hermano? No, a mi hermano no, que las niñas son para matarlas. Oye, lo mismo hasta hacer las paces. ¿Tu padre la echa de menos? No sé. Papá, oye, ¿tú qué haces mañana? Que no se puede poner usted aquí en medio. Esto es casco histórico, por Dios, por aquí circulan turistas. A mí no me importa que me saquen fotos. Pero no se puede quedar en el patio si ya estamos todos acostumbrados. Que ahí no corre el aire. Eso parece un secadero de jureles. El señor siempre tiene que estar dando problemas. Juan. Vicenta, ¿me puedes dar un poco de crema en la espalda? No, ahora no. Traigo un disgusto. Mira, me han dado un billete falso de 50 euros y me han sacado en la peluquería y me han sacado los colores. Joder, pues está bien hecho. No, pero míralo al trasluz, es malo, no sale el rey. Vicenta, el rey ya no sale. Está muy liado con tanto nieto. Bueno, pues me voy al banco para que me den otro. ¡Quieta! Y durante de la vida que te lo quitan. Sí, pero me dan uno bueno. Que tienen orden del Banco de España los retiran de la circulación. ¿Pero qué culpa tengo yo de que me hayan dado un billete falso? Ninguna. Eres una víctima del sistema. Ya que veo dos opciones, o ser buena ciudadana, dárselo al banco y perder 50 euros, o encajetárselo a alguien. Tú verás. Mira, me lo lavas y le cortas las uñitas, por favor. Cóbrame, que tengo mucha prisa. ¡Hala! ¿No tienes nada más pequeño? No. Bueno, pues déjalo, mujer, ya me pagas otro día, ¿vale? No, no, hoy. Mira, dame unas galletitas, unas galletitas antisarro, un desodorante y un collar antiparásitos. ¿Cuánto es todo? A ver, 52 euros. muy bien, muy bien, pues te debo dos. Bueno, luego vengo por él, ¿eh? No, mujer, ya te lo llevo yo, ¿eh? Ay, qué baja eres. Hola. Vea, vea, mira, me he encontrado un pajarito enfermo, a ver si hay que operar o algo. José María está muerto. ¿Qué me estás contando? Sí, y no es de hoy, ¿eh? Ah. Bueno, pues he intentado. Pero no, hombre, no, no me lo tires ahí. ¿Te apetece tomar un café? Te puedo invitar, mira, 50, 60, esto qué coño es. No, no, José María, de verdad, muchas gracias, si es que no puedo dejar la clínica sola. Ah, pues ya otro día, así eso. Sí, mejor. Bueno, pues que me voy ya, que estás muy liada, ¿no? Ya, ¿lo enteras tú? Sí, 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 tranquilo. Adiós. Adiós. Pero bueno, ¿por qué no habéis recogido la mesa? Porque nos vamos. ¿A dónde? ¿Nos vengo? Sí, claro, con la maleta. Hemos encontrado sitio en una residencia. Tú nos has echado, con tu fascismo y tu intolerancia. ¿Para qué te llevas el parchís? Allí tendrá el uno. No me fío, seguro que está trucado. ¿Cómo coño se truco un parchís? Muy bien, pues por aquí no volváis, ¿eh? No me hacéis falta, tengo a Valentín y muchas amigas en la peluquería. No nos vamos a despedir de nadie. Ah, no, no, yo me voy con la permanente bien alta. y también tengo una radio. Oye, que sí que se van, que la dejan sola, la pobre. Mario, me deprime mucho verte asomada a la mirilla. Fernando, la soledad es lo más terrible que le puede pasar a una persona mayor. Ya verás lo que tarda en empezar a hablar sola. Últimamente estás un poco místico, ¿no? Yo voy a estar atento por si necesita algo. Pues yo no. Mírala bien, porque mañana a las doce la quiero igual que te la estoy dejando. Y como te piñe, bueno. Pero que sí, coño, ¿por qué te crees que estás hablando? Y con sopa, con el depósito lleno. Venga. Hola. A pasarlo bien, ¿eh? José Mí, ¿quiénes son esos? Nada, unos colegas. Joder, desde aquí se ve la vida de otra manera, ¿eh? Oye, pero tú tienes carné para llevar esto. No, no tengo ni edad, ni carné, pero es que Candela quiere que le dé una vuelta. ¿Tú no hiciste ninguna tontería para perder la virginidad? Pues sí, intenté operarme de fimosis yo solo el día de antes, pero claro, no me salió bien. Esta es la noche, lo estoy viendo. Pero bueno, no me la dejes aquí en medio. Joder, méteme en la tonelportal, es que yo no puedo con ella. Pobre señor Juan, está condenado al accidente cardiovascular. Valentín, qué guapo es esto. Vicenta, mire, es que el billete de 50 euros que me ha dado antes, pues resulta que es falso. ¿Eh? No, no, no. Sí, 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 me lo han pasado por el detector en el súper y no vale. Si me pudiera usted dar otro. No, hija, no. ¿Cómo sé yo que ese billete es el mío? Porque se lo digo yo, si es que hoy no me han dado más. Bea, está muy mal intentar engañar a la gente mayor. Tú sabes que yo no veo bien de cerca. Pero señora, ¿y qué hago yo ahora con este billete? Pues yo aquí veo dos opciones. O ser buena ciudadana, dárselo al banco y perder 50 euros o encasquetárselo a alguien. Tú verás. Tonta, si es que soy tonta. Llevo toda la vida igual. Hijo, tu madre es tonta. Bueno, tranquila, tampoco pasa nada. Pero ¿cómo que no? Vicenta me ha tomado el pelo. Vicenta, si es que es gravísimo. Pero si es que no, no tengo personalidad para decir las cosas, para coger la idea y decirle, vieja chalada, o me das ahora mismo un billete de los buenos o te cojo del moño y te reviento toda la boca contra la barandilla. Alá. Venga, lo rompemos y ya está. No, 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 no. ¿Qué dices? Esto se lo encasquetamos a alguien, hombre. ¿A quién? Si ya tienen detectores de esos por todas partes. Hola. Hola. Belén. Toma. El dinero del alquiler. Pero si siempre me lo ingresáis en la cuenta. Ya, pero es que estamos cambiando de banco, ¿verdad? Sí, sí. Es que nos regalan una vajilla preciosa. Sí, con sopera, ensaladera, cuadrada, japonesa, muy, muy, muy zen. oye, no me metáis más trastos en casa, ¿eh? No, no, no te preocupes si es para mi madre. A ver, ¿qué hago yo ahora con esto? Más son pequeños. Bueno, así ya tienes cash, tonta. Pero un guía, que es nuestra amiga. Y nuestra casera, que nos mete un palo por la habitación que no es normal. No, este billete no es bueno. ¿Cómo que no es bueno? Este es más falso que Fernanda Alonso bailando claque. Mira, no tiene marca de agua. ¿Y eso qué es? Un dibujito que le ponen a los billetes. Lo siento chata, pero tan engañado. Pero qué clase de amigas sois vosotras que me colocáis un billete falso. Pero, pero que no, Belén, que no, teníamos ni idea. Que, que, que eso lo ha sacado Ana de un cajero automático. No, creo que lo sacaste tú. Venga, venga, que os he visto el plumero. Dame uno de verdad. ¿Y cómo sé yo que ese billete es el mío? Uy, pero tendrás morro. ¿Cuánta gente te crees que me da a mí al día billetes de estos? Mira, Belén, yo aquí veo dos opciones. O ser buena ciudadana, dárselo al banco y perder 50 euros o encasquetárselo a alguien. Tú verás. Qué fuerte. Pero qué fuerte. Fuerte. Tío, qué fuerte. Qué fuerte. Hola, Eugenio. Mira, te traigo la cuota de la comunidad de este mes. No, eso es enfrente. Segundo A, tesorería. Hola, bonito. Dale esto a tu padre, que es la cuota de la comunidad. Vale, bonita, yo ya se lo doy. Bye. Qué bien nos viene esto para terminar el mes. Me voy al desbolario. Y esta, ¿por qué me trata como si tuviera cuatro años? Podría dejarla embarazada. Eh, José, mi, qué bestia eres. Qué bestia eres. Jotío, gracias. Muchas gracias por acogerme de verdad. Y habrá lo bien que no lo vamos a pasar. Bueno, vamos a ser como Epi Blas, como Oliver y Benny, como Hanson y Chehuaca. Oye, igual deberías hablar con Lourdes. Tampoco podéis acabar con algo tan bonito por una discusión tonta. Jamás volveré a vivir ahí. No, nunca, nunca. No te puedes imaginar lo que era vivir con esa bruja. Era la dictadura del terror. Tú ya es la que me podía haber montado simplemente por hacer esto. Sí, es que a veces las mujeres son muy maniáticas. Ay, tío, perdón, ahora mismo te lo recojo. ¿Qué ha sido ese ruido? ¿Por qué no me esperas para romperlo todo? Hola. Eh, oye, que aunque yo estoy viviendo aquí, si necesitáis un momento de intimidad, me lo decís y me voy a dar una vuelta por el parque, con toda confianza. No, gracias, gracias. Cariño, ¿puedes venirte un segundito? Es que acaba de romper con su mujer. Pero tú me decías que no podíamos vivir juntos porque necesitabas tu espacio. No, 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 si solo se va a quedar un par de días, es que está hecho polvo y se ha venido abajo. Es todo fachada, es que Paco interioriza el dolor mucho. José Miguel, ¿pero cómo no te has dado cuenta de que era un billete falso? Porque en tu vida no me has dado uno en 50, yo que sé cómo son. Mira, mira, qué chapuza de impresión calcográfica. Y el holograma no cambia de color. Dios, que tueste. No, que tueste no. No estamos ahora como para perder este pastón. Menos mal que tu madre se ha dado cuenta. No, ella no, el del herbolario, que se lo quería gastar. Necesitaba diente de león. Pero, estoy hinchada. ¿Cómo se te ocurre gastarte el dinero de una propietaria? Así luego no me salen las cuentas. ¿Y por qué tienes que hacerlas tú? Pues que las haga el presidente. Si es que me ha nombrado tesorero. Uy, portavoz, tesorero. Hijo, tienes más títulos que la duquesa de Alba. ¿Qué movida por un billete? Trae, que se lo coloque y haga un pringao. No, no, esto hay que devolvérselo a su dueña. Aquí ha habido mala fe. Belén ha actuado con dolo. Ah, pero ya está saliendo con alguien. Bueno, pero escúchame, ¿yo cómo sé que ese billete es el mío? Porque te lo dice Juan Cuesta, expresidente de la comunidad. Mira, yo aquí veo dos opciones. Ser buen ciudadano, dárselo al banco y perder 50 euros o encasquetárselo a alguien. Tú verás. No, y todavía dormirás bien por las noches. Yo, como una reina. Juan, no te estreses. Dame el billete que ya me cargo yo. ¿Qué vas a hacer? Mami. 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 Gracias. ¿Qué pasa? Patio. Hola. Qué mona vas. Oye, ¿te importaría cambiarme este billete de 50? Es que José me quiere ir al cine y si le doy más de 10 se me ceba con las palomitas. Creo que sí. Espera. Ha colado. Ha colado. Esa vela son los vecinos de Enfrente por Dios y nuevos. Estamos sentando las bases de nuestra convivencia. ¿Te vienen bien dos de 20 y uno de 10? ¡Uy! Estupendo. Ponlas ahí. En la telepinza. Oye, dejas salir al niño hasta muy tarde, ¿no? Mira, hay un estudio que dice que los menores de 15 años que salgan hasta más de las 12 tienen un 35% más de posibilidades de caer. Muchas gracias, mamen. Un besito. Gracias. Chao, chao. Hola. Hola. Marisa Benito, Concepción de la Fuente. Tenemos una reserva. Muy bien. ¿Baño normal o adaptado para alguna minusvalía? No, no, el que sea más grande. Oye, ¿qué horario tienes para el spa? Señora, aquí no hay spa. ¡Papa! Concha, ese patín. Buenas tardes y bienvenidas a la residencia de Valle Luz. Hola. ¿Queréis dar un paseo para ver las instalaciones antes de pasar el reconocimiento médico? Pues sí, porque así yo me sitúo. Ya, yo soy Marisa. Encantada. Y esta es mi madre. ¿Pero qué dices? ¿Pesita una silla o un andador? Dale, que yo estoy muy bien. Ella tiene más años que yo. Pero que no igualas esto. Ole, ole, tolera. Pues cuando quieran, ¿eh? Me gusta. Lluya Lagones y su lista. Selecionador, otra vez más esta es la sala de estar principal del nivel uno. Aquí tenéis los juegos de mesa, la tele, ah, el mando a distancia lo tiene Miguel para que no haya peleas. Hola, Miguel, ¿qué tal? El Sevilla gana y el Barcelona también. ¿Y ese quién es? Que me suena mucho. Es Amancio García, el de las agencias de viajes. Fue el inventor de los todo incluido en el Caribe. Fue el primero en poner pulseritas de colores a los turistas. Entonces, estaba forrado. Pobre. En su estado el dinero es casi lo de menos. Tiene 82 años, tres infartos y 10 millones de euros en el banco. Joder, es todo lo que yo pido en un hombre. ¿Y qué hace aquí? Problemas con la familia. Deben estar enfadados porque nunca vienen a verle. Está muy solo. Pues es un buen partido. Yo creo que aquí vamos a encontrar el amor. Dentro de un rato le contamos un chiste para que se ría a ver si tiene dientes. ¿Salimos al jardín? Sí, sí, sí. Bueno. Hoy que no tengo a mis amigas y que estoy tan aburrida valoro los buenos momentos. Hoy que mi perro no me mira y que no comparte el día valoro las pequeñas cosas. Vivo en desengaño no es casualidad solamente busco mi oportunidad hoy no quiero ser chica de oro. Vicenta, ¿está usted bien? Es que no sé calcular para una sola persona mira todas las croquetas que estoy haciendo. Tranquila, mujer, deje eso. Si lo que tiene que hacer es salir de casa. ¿Yo dónde voy a ir yo sola? Me van a romper el bolso. No, ya verá, póngase guapa que nos vamos al bingo. No, Mauri, de verdad, no quiero molestar. Vosotros tenéis vuestra vida y mucho trabajo. Yo sí, pero Fernando está libre, él la acompaña. A la hora le encanta el bingo. ¿Ah, sí? Bueno, bueno, me gusta, pero tampoco... Vale, ¿Ves qué fácil es hacer feliz a alguien? Sí, pero ¿tú de qué vas? Es que yo no la puedo llevar, tengo que terminar el artículo. me encanta que quieras hacer la pelota a un ente superior a base de buscar la felicidad de los demás. ¿Pero por qué tiene que ser a costa de la mía? Fernando, que la he visto llorando en la cocina mientras hacía croquetas. Normal, si es que hacer croquetas deprime, pregúntalo a un psicólogo, es lo primero que te quitan. Además, siempre que hemos necesitado a Vicenta, ella ha estado ahí. Sí, y siempre que no la hemos necesitado también ha estado ahí. Que no quiero llevarla al bingo, joder, que es absurdo, como si no tuviera otra cosa que hacer. Fernando, que es una inversión espiritual, luego la vida te lo devuelve, ya verás como mañana te pasa algo maravilloso. Uy, sí, lo mismo le toca un quitapelusas en el ras que gana en el supermercado. Pero no te das cuenta que el egoísmo no lleva a ninguna parte. Yo te echo a ti muchos más favores que tú a mí. Yo saqué de marcha a tu padre drag queen, llevé de putas a tus clientes japoneses. Imagínate cómo sería tu vida si no me tuvieses a mí. ¿Estarías solo o peor, con una mujer? Fernando, tienes que aprender a dar las gracias por todo lo que la vida te ha dado, que han sido muchas cosas. Vale, que sí, que la llevo, vale. Claro que sí, cariño. Ya verás lo bien que te vas a sentir cuando vuelvas. Eso no te lo discuto. Oye, ¿y esto del bingo cómo va? Porque yo no he ido a uno en mi vida. Uy, es muy complicado. Te dan un cartón lleno de números, un señor los va diciendo en voz alta y los que tengas los tachas. Ah, y si tachas todos antes que nadie, gritas. ¿Y eso qué tiene de divertido? A tu edad no sé, pero a los 70 creo que es la bomba. Mira, ya está ahí tu chica. No estoy bien, hija. ¿Para qué te voy a engañar? Intenté rehacer mi vida con Daniela, la chilena que tengo en la clínica haciendo limpieza periodontal, pero era solo sexo. Allí, en el sillón del dentista, era feo, con el escupidero al lado. Papá, papá, no me cuentes esas cosas. He hecho mucho de menos a tu madre, mucho. Y a ti, solamente hay que encontrar el momento. Nunca encontraré una mujer como ella. Encajábamos también, nos conocíamos tanto, cada detalle, cada gesto. Mira, mañana le organizo una fiesta sorpresa, que es su cumpleaños. ¿Ah, sí? Pero no es en noviembre. Bueno, da igual, tú cómprale algo bonito. El centrifugador de lechugas, no, que ese me lo he pedido yo. No sé, un vestidito veraniego, ¿eh? O unos zapatos. Es que no sé qué talla tiene. Pero no decías que la conocías tan bien. Oye, ¿cuánto hace que no vas por la consulta? A ver, abre la boca. No, 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 no. Papá, aquí no. Abre, abre, abre. Ah, 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 está empujando la mula del juicio. Tienes que ponerte aparato. Sí, hombre, que me faltaba. Pero esto que tiene de malo si está perfecto. 50 euros. Pues en la gasolina me has dicho que es falso. ¿Quién te lo ha dado? La hierbas, me ha pedido cambio para el niño, por el patio. Claro, te lo ha colocado. De verdad, mamen, qué poco te cunden los años. Pero ¿cómo nos va a hacer Isabel una cosa así? Hombre, pobrecita. Ella que está todo el día ala, dándole a la pipa. Hombre, no se habrá dado cuenta. Ay, que ya se lo digo yo. Igenio, por Dios, que no, que me da muchísima vergüenza. Somos los presidentes, hijo, por Dios, no seas cutre. ¿Cutre? Que son 50 euros. Eso es un metro cuadrado de tarima flotante de la buena. Él siempre tan profundo. ¿Y por qué no lo cambias tú, eh? Haz algo, coño, vete a la farmacia y compra hormonas a ver si cuela. No te metas con mi hermana que tiene depresión. No, es que ahora ya me dirás qué hacemos con esto. Yo me voy a dar una vuelta. ¿Me dais dinero? Sí, toma, anda, 50 euros, que te lo cambien por ahí. Igenio, por Dios, ya me encargo yo del billete. ¿Qué os pasa? Toma, anda. A las 11 te quiero en casa, ¿eh? Bueno, bueno, yo lo intento, pero todo depende del autobús. ¿Pero por qué tengo que ser yo quien le diga la hora? Es que siempre soy la mala de la película. No, yo no doy abasto. Presidente, padre, marido, pero ¿cómo no me va a gustar mi trabajo? Está lejos, estoy solo, no hay nadie. Y a ver, ¿a quién le endiño yo este billete? Pero si todavía no hay nadie que me caiga mal. ¿Se pueden dar ideas? Emilio, tío, ¿tienes condones? Josemi, por favor, te le quitas toda la gracia. No te saltes pasos. Mira, te voy a decir el orden. Besito sin lengua, besito con lengua, magreo externo, magreo interno, frotamientos y ya luego estreno a lo grande, en verano a la muñeca. Ya, si eso es bonito, pero es por si acaso. Por si acaso. Mira, ahí viene tu petit suite. Menos mal, porque ya casi me iba. Es que mis padres están otra vez de bronca. El psicólogo de mi colegio dice que tengo una familia disfuncional. Pues como todo el mundo. Oye, Candela, ¿qué tal está tu tía? ¿Sigue enfadada conmigo? No, no, tranquilo. Dice que eres un gilipollazo y mierda. Ah, vale, 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 o sea que se le está pasando. Oye, cuidadito, que sois el futuro de esta comunidad. Emilio, mi madre, mira, mira. Dígame, doña mami. Toma, mira, vete al súper a hacerme la compra. ¿Eh? ¿Eh? Ah, no, 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 perdone, pero mi jurisdicción acaba ahí, donde la farola. Es que yo no puedo salir de casa, tengo a mi hermana muy deprimida, por tu culpa. Pues haga la compra por teléfono, si por seis euros se lo traen a casa. Y además que está muy feo quitarle el trabajo a un sin papeles. Mira, hacemos una cosa, yo voy a la compra y tú mientras subes a consolar a Raquel. A ver, ¿qué hay que comprar? Pero por Dios bendito que no se corra la voz, ¿eh? Yogures, estos me los coges del fondo, a ver, los melocotones que no estén muy blandos porque si no, bueno, chao. Oiga, una cosita y el dinero. Anda, ay, es que me he dejado el bolso en casa. Bueno, mira, pues vete tú porque si no ya te van a cerrar y luego te lo doy, ¿eh? ¡Hala! Papá, me voy, que me ha mandado al súper doña Mamen. Ahora resulta de que también soy el chico de los recados. Qué nombre, que eso ahora se llama personal súper. ¿No tienen todas las estrellas de Hollywood? Bueno, pues eso, te voy a hacer en la compra a Julia Robles. Hola, que te cuida. Está muy agradable este sitio. ¿Te gusta? Sí, mucho, no había estado nunca, bueno, si yo no salgo. Pues hay que salir, mujer, hay que salir. Ay, ¿dónde voy a ir yo con esa hija que tengo? Yo con Belén no me he entendido nunca. Oye, y mira que he intentado que sea feliz, que haga cosas. Mira, la apunté a gimnasia rítmica, pues descoordinada total. La voy a scout y le picaban a ella todos los mosquitos. Luego a natación sincronizada, pues dice que le entraba agua por la nariz. ¿Tú te crees que me ha dado las gracias por algo? Qué va. María Jesús, con los hijos, te toca lo que te toca. Mira los míos. El mayor, marica, la pequeña, una desequilibrada y Lucía, una inconsciente. Se va a Somalia con una ONG, la secuestra a la guerrilla, le pago el rescate y crees que me ha llamado para darme las gracias o no sé, para tener un detallito, no sé, una figurita de artesanía local. Qué va. Pues eso está feo, ¿eh? ¿Y yo qué hago? Mandarla más dinero. Los trajimos al mundo y hay que ocuparse de ellos. No, pero Jorge el mayor no me necesita para nada, él tiene su vida hecha. Pero Belén está tan perdida la pobre que no, no sé. Pues vuelve con ella, mujer, en carrera, si todavía estás a tiempo. Ay, de verdad, Rafael, muchas gracias por tus consejos, ¿eh? Es que se nota que eres un padrazo. De nada, mujer. Rafael, me estás cogiendo la mano. ¿Eh? O si... ¿Te molesta? No, no, no. Es que todavía no he terminado de pelar la gamba. Ah, perdona. No, 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 espérate. Chupo la cabeza, ¿eh? Ah, bueno. No, mi amor, mejor salimos otro día. Es que ya estamos un poco acoplados y Paco no está bien. No. Vale, mejor mañana nos vemos. Sí, yo también. Paco, ¿qué haces? Tío, ¿tú has intentado morderte las uñas de los pies? ¿A que no llegas? No, yo creo que no. Ves, estas son las cosas que yo no podía hacer con Lourdes. Es que, si voy a pensar que estoy loco, como si no lo hubiéramos intentado todos alguna vez. Bueno, yo hace tiempo que lo dejé ya, ¿eh? Oye, ¿seguro que no quieres nada de cenar? No. ¿Sabes lo que vamos a hacer? Nos vamos a ir de marcha para celebrar la libertad. Voy a ducharme. Pues no hay ducha, tendrás que bajar a la portería. Oye, Paco, yo no sé si en tu estado lo mejor es que salgamos por ahí a... ¿Pero por qué? Tío, si estoy bien. ¿Tú cómo me ves? Bien. Claro, porque estoy perfectamente. Solo quiero salir con un amigo a tomar una copa en vez de quedarme aquí en casa pensando en la hija de la gran puta que me ha arruinado la vida y a la que estoy pagando media casa. Vale, vale, así nos da el aire. Muy bien. Venga, Muchas gracias, Emilio, eres un cielo. Que conste que esto lo hago porque es usted la primera dama, ¿eh? Señor presidente. Hola, Raquel. Tienes que darle tiempo. Estaba muy dolida. Bueno, por lo menos hace ejercicio. Cada vez que te ves sale corriendo. Han sido 46 euros con 3 céntimos. Los 3 céntimos los cobran por tocar las narices porque si no yo no lo entiendo. Toma, 50. Quédate con el cambio, ¿eh? ¡Hala! Vaya propina, ¿eh? Sí, 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 sí. Esto lo meto yo como aportación extraordinaria en mi fondo de pensiones y lo desgrabo, ¿eh? Eso, hay que pensar en el futuro. Bueno, ¿has visto qué coco tengo? Sí, aprovecharte de portero. Una genialidad. Viga, ahí soy yo. Sí, sí, sí. Vale, vale. Ahora va alguien para allá, no hay problema. ¿Quién era? La comisaría que han detenido a la niña. Que han detenido... Pero porque la han detenido ¿por qué? No sé, que la han pillado con otro chaval en una moto robada. ¡Dios! Venga, venga, levántate, vámonos. Pero bueno, tendremos que cenar primero, ¿no? Que ahí siempre te hacen esperar. porque cada vez que estoy contigo me tiene que pasar alguna desgracia. Pues no sé, pero por lo menos no te aburres. Ahí los tiene. José Miguel, pero ¿cómo se te ocurre robar una moto? Yo no la he robado, me la dejó un colega, no tenía ni idea. ¿Ves? Tranquilo, no ha sido él, han sido sus amigos delincuentes. Pero tú no te das cuenta de que si te fichan por algún delito, eso queda ya para siempre en tu currículum y de mayor no puedes ejercer ningún cargo público. No creo que eso le preocupe mucho, hay que presionar. Por otro lado. Candela, hija. Hombre, Juan, ¿queréis algo? Me voy a acercar un momento al burger. O sea, que ha sido vuestro hijo, es que me lo tenía que haber imaginado. Pero ¿y tú? ¿Por qué te has tenido que subir en una moto con el vaquilla? ¿Cómo me has llamado? Mamen, tranquila, pero si ya... Tú cállate, porque ya que estoy aquí igual te denuncio. Me has intentado colocar un billete falso. No, he intentado, no lo he conseguido, pero sin maldad ninguna. Candela, vámonos, nuestra amistad se ha terminado, ¿eh? Mamen, por favor, vamos a hablar. Bueno, tampoco es que perdamos gran cosa. Ingenio, vámonos. Fíjate, yo creo que a este le arreglé la cocina. José Miguel, hijo, ¿qué he hecho mal? ¿En qué me he equivocado contigo? ¿Quieres un amelete para que se te pase el disgusto? ¿Pero cómo que es falso? Si no puede ser. Está todo en su sitio. Claro, es el mismo que la andilla no la Vicenta. Ya ha debido de pasar por toda la comunidad y al final ha acabado donde tenía que acabar. Pues no le veo la gracia. ¿Qué quieres que te diga? Coño, pues su hada ven y dile que se lo meta por donde le quepa. ¿Pero cómo le voy a decir eso? Papá es la señora del presidente. Hijo tan engañado como un chino. Anda, mira, se me acaba de ocurrir una idea. ¿A quién llamas? Puta, feliz, dígame. Sí, mire, era para hacer un pedido. Dos rollitos de primavera. Más. Arroz, tres delicias. Más. Pollo con almendras. Más. No, nada más, no me hago bien. Pídeme una sopa agripicante. Pss, calla. 21 con 40, ¿necesita cambio? Sí, 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 tengo un billete de 50. Voto para allá. ¿Qué? ¿Qué ha dicho? ¿Ves? Qué fácil. Ya está. Bueno que estás mirando tanto, dame ya la vuelta que se me van a enfriar los rollitos. No, esto no es bueno. Pero cómo que no es bueno si son 50 euros del Banco Central Europeo. Eso es bueno, bueno. No, quiere se engañar a mí. Oye, cuidadito, que aquí nadie quiere engañar a nadie. Hijo, ten cuidado que tiene cara de mano de peli de Jackie Chan. Tú no puedes persona, tú paca o te mueves comida. Oye, es una falta de respeto, todavía te mando a por una hoja de reclamaciones. Llamo a policía. No, no, trae. A ver si tengo algo suelto. Papá, ¿tú tienes ahí 20 euros? Hombre, yo te lo dejo, pero tienes que empezar a lavar el té por ti mismo. Anda, trae ya. Toma. Justo, ¿eh? Estarás contento, ¿no? Gracias. Cagüiche. Cagüiche, cagüiche, qué cabrón. Ya es muy difícil engañarles. Son una potencia mundial emergente. Pues yo no me quedo con esto. ¿A quién se lo coloco? La base del capitalismo es engañar a las buenas personas. Elige bien a tu víctima. Hola, Mauri, ¿qué tal? ¿Te pillo liado? Sí, estoy trabajando, pero no pasa nada. ¿Necesitas algo? Sí, mira, es que tengo una cena romántica en casa. He conocido a una instaladora de antenas y resulta de que me he dado cuenta de que no tengo ninguna botella de vino. A ver si tú me voy a pasar un par de ellas para ver si triunfo y... Emilio, que mi vino es muy especial, que no es de 3 euros el litro. No, 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 si ya lo sé, te las pago. No, que te las regalo. Era broma, hombre, pero ¿cómo te las voy a cobrar? Que no, Mauri, de verdad, de verdad, que luego si no me siento yo muy mal. Cóbrame algo. ¿Te ha caído a ti el billete? Señorita López, por favor, circule, y no vaya a hacer la gracia. Qué príncao, últimamente te engañan con todo, con los billetes, con los penes. Pero tío, ¿qué te ha pasado en la boca? ¿Qué te ha dado un ictus? Toma, te doy dos reservas. No, pero Mauri, por Dios, cóbrame algo, aunque sea una cantidad simbólica. Venga, dame un euro. Toma, ¿tienes cambio? Joder. Espera. 20, 30, 40, 45. No, ya está, ya está, ya está, ya está. De verdad, muchísimas gracias. Si es que me ha salvado la vida. Esta semana te recojo la basura de domicilio. Si es que somos como una gran familia, tenemos que ayudarnos. Claro, claro, es muy bonito que haya gente buena en el mundo. Buenas noches. Hola, Emilio. Hola. Mauri, ¿cómo lo hemos pasado en el bingo? Vicenta, qué bien, me alegro mucho. Venga, buenas noches. Oiga, ¿y Fernando? Me ha dicho que se quedaba un ratito, que ahora venía. ¿Dónde? ¿En el bingo? A mí es que llega un momento que se me juntan los números y empiezo a tachar cualquier cosa. Lo que nos hemos leído. Me ha contado cuando fuiste a Ibiza, lo de tu erección en la playa nudista y que tuviste que quedarte siete horas boca abajo en la toalla. Te pasa mucho, ¿eh? Sí, es un problema congénito que tengo. Hola, que descanses. Igualmente. ¿Dónde estabas, peznona? ¿Habías quedado con alguien y te lo has callado? ¿Qué va? Mi padre, que me ha encontrado una caries, me ha llevado a la clínica y me han pasado la muela. Todavía me dura la anestesia, ¿eh? Ya decía yo que te notaba algo raro en la boca. Me voy a dormir que mañana me espera un día muy largo. No, 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 espera, espera. No entras en tu habitación. ¿Por qué? Tu madre ha vuelto. Voy a saludar. No. Es que no está sola. ¿Cómo que no está sola? Está con Batman. Tío, se ha caído Rafael. Claro, claro. ¿Qué habéis estado? ¿Cenando con las hierbas? ¡Ábrelo! Hostios, ha triunfado el amor. Mañana no se levanta a hacernos el zumo. Soy Fernando Navarro y estoy muy liado. Déjame un mensaje. Cariño, no quiero ser el típico novio pesado porque me recuerda a mi madre, pero ¿hacia ahora piensas llegar? Que luego vendrás queriendo sexo y no que a las dos en punto yo cierro el chiringuito. Me voy a la cama. Un beso. 76, 76, 18, 4, 75, 75, 44, ¿qué haces? ¿Qué haces? Me queda uno. 76, 46, ¡Bingo! ¡Qué hija de puta! Fernando Poza, 2, que lleva ya 3. ¡Esto está amañado! Oye, ¿estás bien? No, no vamos a casa que son las 2 de la mañana. Esta gente tendrá familia. Espera, espera la última. Señorita, 5 para mí y 5 para mi amigo, por favor. ¿Tienes dinero? Una y nos vamos, ¿eh? Sí, que sí. Joder, si es que soy el único que no ha cantado línea. Hasta los empleados se descojonan de mí. No, mira ese. ¿Y tú qué miras, por favor? Perdón, este billete es falso. ¿Cómo que es falso? Pues dale otro, venga, que empieza ya. ¿Que no te va más? ¿Aceptes tarjetas? Dale la tarjeta, venga. ¡Qué cabrón! Toma a tu lado. Tienes que ponerlo así y tienes que mirar los de arriba, abajo. ¿Qué sí? Venga, que empieza. 54. No pareces tú, ¿eh? Sí, 37. ¿Tienes aquí 54? Ya lo tacho ya. 87, 37, 37. ¡Tiene de Cuba, 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 ¡Cantina! Calla ya, o cambia de canción por lo menos. La, 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 la. Oh, qué mal estoy, tío. Voy al baño. ¡Uy! No, estoy ocupado. Ahora vengo. Cariño, tienes un curioso concepto de lo que es estar apalancado en casa. ¿Qué haces aquí? Pues me he hecho una copia de las llaves. Soy tu novia. ¿Hay algún problema porque yo tengo unas llaves tuyas? No, 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 pero... Cariño, ¿dónde va esta relación? Si es que al final Paco se anima un poco y hemos salido y... Tío, pero no me potes en el rellano, coño. Pablo, ven aquí que es que estamos hablando, ¿eh? Marta, mira, tampoco me parece muy sano para la pareja que te cueles en mi casa y me esperes a oscuras aquí en plan no esfera tú. Ah, o sea, ya, ya veo lo que te importo. Cariño, no seas inmadura, vamos a hablar. No, no, déjame, que es que tú y yo ya hemos terminado. ¡Oh! ¡Oh, por Dios, qué asco! Voy a llamar a Lourdes para que vea lo feliz que soy. Paco, Paco, son las dos de la mañana esta coche, esta coche. ¡Zorra! ¡Déjame! ¿Mamá? ¿Mamá? Perdón, me he equivocado. Tronco, tío, estoy tocando fondo. Mi mujer me ha arruinado en la vida, tío, no tengo nada. ¡Me ha durado como ser humano! Paco, Paco, venga, échate un poquito, ¿eh? Mira, aquí tú mate en la cama, ¿eh? Tú mate, así, muy bien, muy bien. Y descansa, ¿eh? A dormir, ¿vale? A dormir. Buenas noches, Lourdes. Buenas noches. Es increíble. Emilio sabía que este billete era falso y me engaña con todo el morro. Y yo voy y le doy dos botellas de vino y este... ¡Espera! ¿Qué? ¿No lo has oído? Están cantando números, han dicho 52. ¿Me estás escuchando? Sí. Estoy diciendo que nuestro portero es un gentuza. Y encima mañana me toca bajar al banco para devolver esto. No puede seguir en circulación. ¿Qué te crees? ¿Que el Banco de España te va a dar una medalla? ¿O que te va a hacer ciudadano del año? Perdona, es conciencia cívica. No pretendo que le pongan mi nombre a una calle. Igual si se lo ponen. Avenida del Pringado o Paseo del Pardillo. ¿Qué estás diciendo? ¿Que yo tengo que hacer lo mismo que me han hecho? No, yo solo digo que ahora mismo eres el memo que se ha quedado con el billete. Ya va, buenas noches. Mañana mismo convoco una junta para echar a Emilio. A ver, por favor, con lo bien que estamos ahora en la comunidad hay que estar y padecer cáncer. 75, 7, 5. A dormir, cariño, por favor, ya. Yo ya sé que a mí me queda poco. Qué va, hombre, si estás hecho un chaval. Venga, tómate un traguito de chinchón. Y lo he conseguido casi todo en la vida. Lo único que me arrepiento es de no haber encontrado el verdadero amor. Chico, nunca es tarde. El flechazo llega cuando menos te lo esperas. ¿A que sí? Completamente. Oye, ¿y qué te parece si hacemos una locura los casamos tú y yo? Tú te vistes de Elvis y yo de la Pantoja. Amancio. Yo siempre dije que la ruta maya iba a dar mucho dinero. Cancún, Guanajuato, Chichicastenango, Palenche. ¿Qué dice? A este se le va la pinza. Yo le veo a huevo para una boda relampada. Amancio, vamos a dar una vueltecita por el jardín. ¿Por qué te lo llevas si estábamos hablando? ¿Te has creído que soy imbécil? Llevo cinco años cuidándole. El dinero de Amancio es para mí. Me he ganado cada euro que tiene. Tú no sabes que el amor no tiene barreras. Mira, si te has creído que vas a venir aquí y me lo vas a quitar de un día para otro, estás muy equivocada. Aquí la que manda soy yo y mucho ojito. No vaya a equivocarme con tus medicinas. Joder, esto es la guerra. Hay que darse prisa. Llama al padre Miguel. Bueno, yo te ayudo, pero vamos a medias, ¿eh? Ya que sí. No, es que estoy preocupado. Paco no está bien. Ya, pero eres su amigo y los amigos están para apoyarse. No, 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 que no está bien de aquí. De repente le da un subidón o de repente se hunde o intenta comerse las uñas de los pies o se pone el albornoz con la capucha y empieza a entrenar con la escoba en plan Jedi. Uy, 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 claro, si que pasa mucho tiempo solo. Está en su mundo como Pocholo. Y se casó con Lourdes, eso tiene que dejarse vuelas fijo. Es que anoche Marta me dejó por su culpa. Ah, ya está libre. Eso es bueno saberlo. Y encima hoy me toca a mí chuparme el videoclub porque este entre la resaca y el bajón no se levanta hasta las ocho de la tarde. ¿Quieres que me quede yo? Yo soy muy silencio. ¿Qué pasa, gente? Oye, Pablo, que voy a pasarme por casa a recoger el resto de mis cosas así termino de instalarme, ¿eh? Ah, me asito en el armario, tronco. ¿Les has contado a la juerga de noche? Estaba en ello. Ah, que vomitó en el rellano, ¿eh? Tiene que que me cuentas si ahí no sube nadie. Eso es cosa vuestra, ¿eh? Bueno, esto va a ser la mejor etapa de nuestra vida, ya lo vas a ver. Lo vamos a pasar. Parece que sí se queda, ¿no? Bueno, creo que serán solo unos días hasta que se alquile algo el chaval. ¿Qué se va a alquilar con el sueldo que tiene? Si está pagando media hipoteca a la otra. Si es que Lourdes y él hacían tan buena pareja. Bueno, espérate, ha ido a verla igual a hacer las paces o algo. Sí, por Dios, que triunfe el amor. Josemi, ¿puedes salir un momentito? Sí, sí. ¿Mi moto? Que era robada, me paró en la poli y me la quitó. Joder, me comí un marrón por tu culpa. ¿A mí qué me cuentas? Yo quiero mi moto. Bueno, ve a comisaría, a lo mejor te la dan. Pero, ¿tú con quién te crees que estás hablando, chaval? Mira, me dan mañana los 1.500 euros que vale o vas a tener problemas, ¿vale? Sí. Eh, 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 ¿qué pasa? ¿Qué te pasa aquí? Ya. Venga, venga, buen rollo, buen rollo. Bueno, y se van sin el casco, los gilipollas. No se abrirán la cabeza, ¿no? Esos chavales son chungos, ¿eh? Yo los conozco del barrio, son unos mafias. José Miguel, ¿por qué te juntas con esa gente teniendo amigos normales como nosotros? Oye, ¿no tendréis 1.500 euros para alejarme, ¿no? Belén, levanta, vamos a desayunar. ¿Quiénes tastadas? Belén. Echate pa' allá, hombre, echate pa' allá. Te hemos hecho un zumito, multifrutas para que empieces el día con energía. Cuánta vitalidad por la mañana. ¿Qué es esto? ¿Una telepromoción? Es que la mañana se presenta interesante. Tu madre sigue en la habitación con Batman. A ver, si ya pensaba que la había soñado. Traigo cositas para el cumpleaños. Iba a venir un paciente mío, humorista, pero ayer le hice tres endodoncias y ya no se le entienden nada los chistes. Hola. Hola, somos Bea y Ana. De la boda, ¿se acuerda? Claro. Pero, papá, no hace falta que te quedes y ya lo organizamos todos nosotros. Que no, hombre, que no, que no, que no, que me hace ilusión. Hoy me reconcilio con tu madre. Y mira, qué zapatos le he comprado. Ay, qué rico. Todo el mundo a inflar globos y el niño también. Ven, a la fe. Dios existe. Ha venido a verme. Pues no es el único. María Jesús, no sabía que estabas aquí. Vaya, vaya sorpresa, ¿eh? Feliz cumpleaños. Te he comprado una cosita, pero que tengo que envolverla. Ya. La niña y yo vamos a la cocina a hacer un café, ¿eh? Y tú quedarte aquí hablando con las chicas, ¿eh? Contando cosas de lesbianas. Bueno. Echamos los globos. Perdona, tú tienes una sonrisa muy bonita, pero un poco de sobremordida. Gracias. abre la boca. ¿Pero se puede saber qué hace aquí tu padre? Mamá, de verdad, lo tuyo es muy fuerte, es que es muy fuerte. Oye, 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 ¿tú no querías que volviese a vivir contigo? Pues sí, pero que no me metieras a Batman en la cama. Pero ¿por qué no habéis ido a su casa? Híjese, es que no estaba previsto. Me trajo aquí y a la hora de despedirnos pues nos dejamos llevar por la pasión. ¿Cómo nos vamos a ir al chale que está en el quinto coño? Que no, al chale no, al tercero A que está enfrente. Que no, que la va a alquilar que ya no tiene las llaves y las ha dado a una agencia. Bueno, pues a casa de Jorge, yo qué sé. Ay, claro, allí con las niñas. Que la abuela va allí a llevar caramelos, no a echar polvos. Y además ya está hecho, ¿qué más da? No, ¿qué más da? No, ¿qué más da? No, que tienes a papá y fue al hinchando globos deseando arreglar lo vuestro. ¿Eh? Pues sí, que te estamos organizando una fiesta de cumpleaños. Ya está. ¿Pero desde cuánto celebro yo los cumpleaños? Ay, es que hay que ver, para una vez, para una vez que se me ocurre echar una canada ahí. Vas y me traes a tu padre. ¿Qué te echo yo? Tu hija y yo vamos a hacer la cama un momentito. Sí, entre las dos lo hacemos más rápido. Papá, ¿qué te echo yo? Papá. Moisés, el desayuno. Que no, levanta, que tenemos un problema. Que está mi marido ahí fuera. ¿Eh? Mi marido. ¿Y qué hace aquí? Mi hija, qué es tonta. Mamá, yo solo quería ayudar. Que todo sirve para ayudar, que solo sirve para que te ayuden. Pero tranquilas, yo voy a hablar con... Sí, hombre. Mira, que un seré adulta y se me quede con la casa. No, tú te quedes aquí hasta que se vaya. Pero es que tengo una reunión. Bueno, pues te esperas, Rafael, te esperas. Porque alguien me traiga el desayuno, por lo menos. Tienes, señor. Perdón, que ha llamado Emilio que hay una junta urgente. Ay, hija, trabaja tú, que yo mira cómo estoy. Que no, todo a la vez, todo a la vez. Venga. ¿Qué tal? ¿Todo bien, no? Sí, cojonudo. Sí. Tengo coco o piña cortada aquí. Gregorio, por favor, espérate a los ruegos y preguntas. Bueno, ya se ha corrido la voz y se han montado negocios paralelos, como en las puertas de los campos de fútbol. Sí, cabecemos más público. Hola. Mauri, es la segunda junta que convocas en dos días. Hay que controlarse un poquito. Sí, que ahí pega el sol aquí que no veas. ¿Qué ha pasado ahora? ¿Se te ha aparecido la virgen en el cuarto de baño? No, si me vais a entender enseguida. Quiero pedir la destitución de Emilio como portero de esta finca por estafador. Anoche me dio un billete de 50 falso sabiendo que era falso. No, cuidado, a ver si voy a pagar yo ahora por todos. A mí el billete me lo endiñó doña Mamen, que me humilló como portero y me obligó a hacerle la compra. Claro, porque a mí me lo colocó las hierbas. Y a nosotros Belén, que nos lo metió a traición en su cuota de la comunidad. Bueno, porque Bea y Ana me pagaron con eso el alquiler. Y a mí me lo dio Vicenta por lavarle el perro, que no lo trae nunca. Andás, tenemos los palcos llenos. A mí el billete creo que me lo dio Juan. ¿Yo de qué? Señora, no invente. Bueno, da igual. O sea, que todos nos hemos estafado a todos. Hemos echado por tierra las buenas intenciones de convivir en paz por 50 cochinos euros. Oye, yo soy una pobre jubilada y eso es la quinta parte de mi pensión. Para mí eso son dos días echándole colonia a la gente. Mauri, ¿tú sabes lo que hacía Paloma con 50 euros? Comíamos una semana y nos compraba ropa. Sí, todo primeras marcas. Bueno, asumo que tengo unos vecinos que son gentuza. Pero este billete hay que llevarlo al banco para que lo retiren de la circulación. Mauri, no seas pardillo. Según internet hay 30.000 billetes de 50 falsos circulando por la zona euro. Me da igual, habrá uno menos. Mauri tiene razón. Trae, Yo soy el presidente y me encargo de llevarlo. Me habéis decepcionado. Todos. ¿Qué queréis que os diga? A mí me parece tonto perder ese dinero pudiendo colocárselo a cualquiera que no sea vecino. Yo lo intenté con un repartidor chino pero no hubo manera. Bueno, alguna forma habrá de sacarlo de aquí. ¿O somos el único edificio de tontos de la ciudad? 300.000 euros pueden tocar hoy. Traigo la suerte. 300.000 euros Hombre, pues el tacto huele perfectamente. No, 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 cuidado, que esta gente está muy entrenada. 300.000 euros al cupón. Hola, hola. ¿A cuánto tienes el cupón hoy? Dos eurillos. Bueno, pues toma, dame 25. Joder, ¿te ha leído la mano una gitana? Es para regalar a los compañeros. Hay que ser generosos en la vida. Bueno, bueno, esto ya es el colmo. ¿Vamos a abusar de un minusválido? Juan, en esta sociedad no hay ni ofentes ni culpables, solo fuertes y débiles. Bueno, tú eres joven y idealista, no tienes nada que decir. Y que acabe en cinco no tiene ninguno. Y yo en ocho, por favor. No, él tiene razón. Esto no tiene arreglo. Ya no hay principios, ni moral, ni... Bueno, nos fumamos una pipa y se nos pasa. Aquí no, aquí no, aquí no, aquí en viva. Hola, voy al gimnasio. Espera, 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 ¿qué haces? Fernando, ¿esto qué es? Es para poner una marquita en el asiento de la bici. Es que siempre me lo están subiendo, bajando. Bueno, vale, es que los rotuladores que hay en la sala están resecos, no tachan bien los números. Fernando, te estás enganchando al bingo, que es así como se empieza. Mauro, y por favor, que no soy ludópata, ¿eh? Esa es la frase clásica del ludópata. ¿Qué pasa? ¿Que no voy a poder salir a la calle nunca más en mi vida, o qué? No, solo no, y con rotuladores menos. Venga, hazle compañía a Vicente, acá estamos sola. Bueno, puedo llevarme el ordenador por lo menos, porque trabajar sí puedo, ¿no? Sí, sí, pero deja ahí el DNI y la cartera. Joder. ¿Y el carnet de conducir? Que sí, que está todo aquí. Vale. A ver, se ve que sí. Espera. ¿Qué? Levanta los brazos. ¿Qué? Ya, ¿eh? Ya. ¿Qué estás? Un momento, tranquilo. Paco, ¿no viene? ¿Por qué tarda tanto? Bueno, tranquilízate, eso es buena señal, igual ha habido reconciliación bonita con lágrimas y sexo. Ahora estarán en el poscoito, pensando en el nombre del niño que van a tener. Mi niño, tronco, me está dando mucho ajo esa puta. Eso es para profesorales. Vamos a ver, José Mari, ¿somos amigos o no somos amigos? Coño, no me defraudes. Paquito, nos tenías en un sin vivir. ¿Dónde estabas? ¿Y tu equipaje? ¿Lo has arreglado con Lourdes? Lourdes está con otro. ¡Está con otro! ¡Y se pilló en el sofá viendo mi tele! Encima me ha querido dar la ropa. Hombre, siempre hay un roto para un descosido. Madre mía, Paquito, tranquilízate que te va a dar algo, ¿eh? Siéntate, que la fuerza está contigo. Pero no pasa nada. Tengo a su perro. Lo he adaptado por el tendero. Pero eso es un perro. Lourdes, una camita, una camita y pienso, ¿eh? Ay, mira qué cosita, ¿eh? ¿Has visto qué mocos son los amigos del papi? Juelín. Tienes un problema serio, compañero. No, es que voy a tener que hablar con él. Amantio, qué bien que nos casamos, ¿eh? ¿Qué le pasa? Ha empeorado, ¿eh? Yo creo que es la enfermera que lo está sedando. Hola, buenas tardes. Perdón por el retraso, que estoy preparando la gira y... Pero, en fin, a lo que vamos. Hijo mío, hijo mío, vas a emprender un largo viaje, pero es un viaje hacia la luz. Dios está ahí arriba esperándote con los brazos abiertos porque él, en su omnipotencia... Padre, padre, que es una boda. Perdón, es la acostumbre. Venga rápido, que hay prisa. Tú entres a tener a la enfermera. Marisa, ¿como una boda? ¿Lo habéis pensado bien? Padre, ya no tenemos edad para darle muchas vueltas. Ya, pero para esto, para esto hacen falta testigos. Ahí los tienes. Pero si no están mirando, están viendo la tele. Marisa, llamar testigo a alguien que está a lo que no está es una incongruencia lingüística. Te compro toda la discografía, pero dale caña. Qué malita estoy. ¿Qué le pasa? Hija, que veo que me voy. Estoy viendo un túnel. Pues ponga las luces de cruce, que me voy a ver a Mancio. No, 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 espera, espera. Es que llévame al baño. Pero si ayer podía ir sola. No, sola no, que me he caído. Ay, qué malita. Venga, venga, venga. María Lu... María Luisa, ¿quieres a Mancio como tu legítimo esposo? Sí, le quiero todo, todo. Amancio, ¿quieres a María Luisa como tu legítima esposa? Está diciendo que no. Pregúntale otra vez, no te habrá entendido. Venga. Amancio, ¿quieres a María Luisa como tu legítima esposa? Sí, es que está diciendo que no. ¿Ves? Ahora ha hecho que sí. No, 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 ha hecho así con la cabeza porque se ha muerto. ¡Enfermera! ¡Enfermera! Amancio, no me has podido hacer eso. Amancio, ¡despierta! Amancio, no me puedes hacer eso. José Miguel, ¿pero de dónde voy a sacar yo 1.500 euros? ¿Tú sabes cómo estamos económicamente? Pero que si no le pago todo lo que vale la moto voy a tener problemas. ¡Qué morro! Será robada. ¿De qué tipo de problemas está hablando? Hombre, no creo que se refiera a la prostata. Pero a ver, ¿de qué Tomás estamos hablando? ¿Del que va al colegio o el de cuarto de la ESO? Eso. José Miguel, ese chaval es muy peligroso. Yo creo que hasta tiene tratos con los Latin Kings. ¡Ah, que canta! Bueno, eso está bien, entonces no será tan malo. Es a ver, los Latin Kings son una banda urbana. ¿Seguro? No son los del regatón. Doña Isabel, nos ha tocado un cupón 30.000 euros. Nos lo podíamos haber callado, pero en cambio hemos venido a compartirlo para que luego diga a Mauri que somos malos vecinos. Tocamos a 5.000 euros por barba. Hemos excluido a Rafael por millonario. ¡Ay, Juan! Mira para lo de José Miguel. Pero es que creo que Mauri tiene razón. Ese dinero es fruto de un engaño. Yo creo que deberíamos donarlo todo a una buena causa beneficia. ¿Y consideras que hay una mejor causa que evitar que le partan la cara a tu hijo? Señor Juan, pero si eso es una señal, el yin y el yang, el efecto mariposa, algo. Pero no pongas cara de pena, no seas patético. Está bien. Propongo la creación de una comisión vecinal de cobro que se... Juan, soy yo, presidente. Propongo la creación de una comisión vecinal de cobro que... que cobre esto. Oye, tú, el de la guardia tiene que estar un poco estresado, ¿no? Sí, pero es para que no se me apalanque. ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¿Pero cuántas velas hay aquí? Esto no es una tarta, es un concierto de Alejandro Sanz. Mamá, 51 y le he quitado 5 como a ti te gusta. Sopla, cariño, sopla. ¡Ole! Lo siento, pero ya estoy hasta las narices de estar ahí dentro. ¡Coño! ¡Rafael! ¡Hombre, Arturo! ¿Qué es esto? ¿A qué os conocéis? Claro, si es mi dentista desde hace 15 años. Pues mira qué bien que os conozcáis porque papá es mi novio. O sea que está saliendo con mi hija. Sí, bueno, estamos empezando. Sí, por eso vete que la magia se pierde muy rápido. Déjalo, 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 déjalo. Que no, que la que está saliendo con Rafael soy yo. ¿Eh? Pues eso, que salimos a cenar y... y que hemos pasado la noche juntos. Bueno, Jesús, yo había venido a arreglarme contigo. Ay, Arturo, pero si lo nuestro ya no tiene arreglo. Si esto está siniestro total. Oye, él regaló que... ¿Y tú para qué me has llamado? Para humillarme. Papá, te juro que yo no tengo nada que ver... La última muela que te empasto gratis. ¿Ves? Ahora me siento mal yo. Es un amigo. Y encima tengo que cambiar de dentista. Cualquiera se atreve ahora. Oye, Rafael, que esto no afecte a nuestra... a lo que tengamos que no lo hemos hablado. Es que haces cada tontería, hija. ¡Clarma! Si yo solo quería arreglar las cosas. Mele, no es culpa tuya. Hacer el bien es un don. Sí, es que para eso hay que valer. ¿Pero este chico va a venir para que hablemos o qué? Sí, sí, sí. Es que ha ido a un intercambio. Le ha secuestrado el perro a su mujer para que le devuelva la ropa. ¿Ah, sí? ¿Y sois muy amigos? No, lo digo para empezar a preocuparme. ¡Triuenzo total! Ha capitulado sin condiciones. Bueno, ha sido de película. Lourdes y yo a 100 metros frente a frente mientras su padre se iba acercando pasito a pasito ahí con mis maletas y le iba soltando poquito a poco a Cinedine que nos miraba sin enterarse de nada. Paco, tenemos que hablar. ¡Jomachos! Es que no me sentía tan bien desde que Frodo Bolsón arrojó el anillo único del señor Oscuro Sauron en las calderas del monte del destino de la tierra remorta. ¡Para, para! Mira, Paco, es que... Mira, Pablo y yo hemos vuelto y entonces tú no te puedes quedar a vivir aquí. Ya está. Así de fácil. Ah, vale, bueno, pues, pues, pues nada. No, si lo entiendo, de verdad, lo entiendo. Sí, pues, ya estoy acostumbrado ahí a dormir en la tercera del videoclub, con el frío y tal. Está bien, lo he pasado. Lo único malo es la soledad, pero... Oye, que me alegro mucho por vosotros, ¿eh? Cuidado vuestro amor. Gracias. Espera, Paco, espera. Cariño, es mi amigo, yo no puedo dejar que se vaya. Y a mí sí. Ah, porque yo me voy a ir. Marta, las parejas van y vienen y un amigo es para siempre y él no me obliga a elegir. Ay, qué bonito. Bueno, como quieras. A ver si a él le sale tan bien el sexo oral como a mí. Hombre, ahí vas a seguir perdiendo, macho, eso está claro, no nos engañemos. Me quiero, tío. Tío. Pero, escucha, vamos a establecer unas normas de funcionamiento, hay que vivir en un trastero nunca es fácil. Jotiego, estamos los dos solteros, ¿te das cuenta? Hay que festejarlo. Vamos a bajar y avisamos y jugamos a las tinieblas. Pero, ¿qué tinieblas, Paco? Si esto es enano, aquí lo difícil es no encontrarse. Bueno, pues, un concurso de pedos. A ver que se arranca más pelos de una pierna y un golpe. Mira, venga, una, un, seis, seis, venga, prueba, prueba. Venga, que no hay huevos. Dos, me faltan dos, ahora sí que sí. No. ¡No! ¡Mierda! Si esto es que, es casi peor que el de verdad, porque no puedes ver de la cara al que le toca, para odiarle, le digo. No, 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 Vicenta, pero no se hunda. No, si seguro que nos va a tocar. Venga, vamos a echar otra partidita, ¿eh? Venga, seis cartones, toda la serie. No quiero jugar más. Me siento muy sola, me siento mucho de miedo. Sí, sí, venga, calla, calla que he empezado. Venga. Ahora ya. Seis, sí, yo tengo. ¡No! Pobre Amancio, ¿cómo sabía él que se iba? Si nos lo dijo. Cago en diez. Eso sí que era un braguetazo perfecto en la prórroga. Un gol de oro. Me lo habéis matado. Cinco años de mi vida he tirado a la basura. Oye, que también a los de filología les pasa eso y no protestan tanto. Un momento, por favor, un respeto, que estamos de luto. Ya os dará el bajón, ya. Y aquí estaré yo para cuidaros. Oye, esta viene por nosotros, ¿eh? Dígame. Marisa, soy yo. Os echo mucho de menos. ¿Quién te iba a decir a ti que te ibas a bajar las bragas a tu edad, ¿eh? ¿Por qué no volváis a casa? Yo no vuelvo a casa hasta que no pongas el piso a nombre de las dos. ¡Eso nunca! ¡Mamá me la dejó a mí! Pues hasta luego, Lucas. ¡Hala! ¡Hala! Pero es que no vamos a volver. No tenemos piso, tenemos el mes pagado. ¡Chan, chan, 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 chan! ¡No! ¡Cinco mil euros! ¡Qué ilusión! Ya tengo para la silla Rolstock y para la cómoda Brunklonk. Es que es todo diseño sueco. Yo me voy a hacer una depilación integral láser y me voy a quitar las bolsas. Yo me voy a poner tetas y a cambiar la cocina. Voy a redecorar mi vida. Esperad, no hagáis cuentas todavía, que están tardando mucho en venir. A ver si se han escapado a Brasil. No, no, mirad, por ahí vienen. ¿Qué? ¿Ya habéis cobrado? ¿Qué vamos a cobrar? Resulta que este cupón es falso. ¿Cómo que es falso? Que nos han dicho que están teniendo problemas con unos ciegos que no son ciegos, que venden cupones que no son cupones. Pero es que hay que fijarse bien, hombre, que hay mucho sinvergüenza. Os lo dije, que luego la vida os la devuelve, que uno recibe lo que da, que hay algo ahí arriba que lo equilibra todo. ¡Ay! Oye, por Dios, ya está el reverendo Maury con su humilía. Hijo, pero tienes razón. Esto es una lección que nos ha dado la vida. ¿Y para qué? Si a esta ida ya no se retienen igual las cosas. Oye, papá, ¿y yo qué hago? Es que este tío va a venir a por la pasta. ¡Campeón! ¿Tienes el dinero? No, déjame a mí. Soy el padre de José Miguel y portavoz de esta nuestra comunidad. Mi hijo no va a acceder a vuestro chantaje ni os va a pagar un euro por una moto robada. Si os vais por donde habéis venido, prometemos no denunciaros. ¿Pero tú con quién te crees que estás hablando, eh? ¿Frigodero? ¿Qué le ha llamado? ¡Oh, Juan! ¡Qué te pincha! Si quieres que me vas a amedrentar con tu arma blanca, te diré que el arma más poderosa es la palabra y el diálogo. Y que... Si es que te querías hablar... Venga, ¿y tú qué pasa, eh? Venga. Todo el mundo arriba. Uy, mira qué bien me viene a mí esto para pelar los kiwis. Papá, ¿y tú por qué no puedes hacer eso? Hijo, porque me lo impide el talante. Oye, ¿no has jugado a pelota vasca o algo, no? Joder. Qué hostia lo ha venido. Cinco mil euros. Para una vez que nos toca algo, nos timan. ¡Ay! Estos cuadros no quedan bien aquí. Hay que cambiarlos de sitio. Mamen, ¿me estás escuchando? ¿Pero cuándo te has escuchado? Pero tú no estabas deprimido. Los deprimidos no hablan. Oye, Eugenio, hijo, no seas angustias. Si siempre hemos salido adelante. Lo importante es que estemos juntos. Eso es lo que más caro nos sale. Hola, papá. Moncho. Eugenio, ¿qué es el niño? No, quítate, quítate. No abras, no abras. A ver si se va. Venga, papá, que estoy muy cansado. Ay, pero cariño. Ay, qué alegría. ¿Pero qué haces aquí? Pues nada, mamá, que vuelva a casa. Os he echado tanto de menos. No, no, eso no vale. Si habías ido, no puedes volver. El hijo que se va, no vuelve. Venga, papá, que se me ha hundido el negocio. ¿Yo qué culpa tengo? Me han ido mal las cosas, no tengo yo la culpa. Estás más delgado, ¿no? Sí, estoy fatal. Es como si el príncipe vuelve de repente a la zartuela. Bueno, no, esto es peor, porque allí por lo menos hay sitio. Eugenio, tenemos que hacer reforma, hay que sacar otra habitación. ¿Y si lo colgamos del balcón con un saco de dormir, como los de alfilo de lo imposible? ¿Quieres comer algo? Bueno, pues, pues, pues sí, ¿qué tenéis? Hombre, de todo, de todo, di que sí, tú empiezas gastando. Sigue, sigue de buen humor, ¿eh? Que hay que viva.